¿Y esto sigue, 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 sigue? ¿Y esto sigue? ¡Sí, R Diese. ¡Sigue el ritmo! Y seguirá el sol, ¿no? ¡ farming! ¡A ver! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cómo es? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! Mal amor, me engañaste y no voy a hacer nada para que vuelvas, que te vaya bien Mal amor, tú pensaste que eras sido implacable, mal amor, mal amor Mal amor, me engañaste y no voy a hacer nada para que vuelvas, que te vaya bien Mal amor, tú pensaste que eras sido implacable, mal amor, mal amor Pero basta, que basta, vuelve más que así te vas, basta, que basta, será tuyo mi corazón Basta, que basta, si te marchas, si te vas, basta, que basta, será tuyo mi corazón Mal amor, me engañaste y no voy a hacer nada para que vuelvas, que te vaya bien Mal amor, tú pensaste que eras sido implacable, mal amor, mal amor Pero basta, que basta, si te marchas, si te vas, basta, que basta, será tuyo mi corazón Basta, que basta, si te marchas, si te vas, basta, que basta, será tuyo mi corazón ¡El invito a las mujeres solteras! Balazs Baila la gumbia con favor! Y la palma hacia arriba, hey, 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 hey Y como dioses Pero basta, que basta, si te marchas, si te vas Basta, que basta, será tuyo mi corazón Basta, que basta, si te marchas, si te vas Basta, que basta, será tuyo mi corazón ¡Gracias!